El dolor pélvico es un síntoma de diversas enfermedades que pueden ser de tipo infeccioso, pueden ser tumorales o propias del aparato reproductor. El dolor pélvico afecta al 30% de las mujeres sexualmente activas y la mayoría de los casos son de causas ginecológicas. Los tipos de dolores, ¿verdad? Realmente pues creo que cualquier dolor nos debe de preocupar porque no es algo normal. Sin embargo, si aparte del dolor, ¿verdad? Ya tenemos fiebre, ya tenemos mal estado general. En el caso, por ejemplo, de nosotras como mujeres y aparte de todo lo anterior, tenemos ya sangrados abundantes porque, por ejemplo, en el caso de nosotras como mujeres, en la parte ginecológica podemos tener algunas patologías como, por ejemplo, los miomas. Los miomas pues también son tumores que salen en el útero y pueden generar sangrados abundantes y mucho dolor cuando ellos son muy grandes, una sensación de pesadez en bajo vientre también. Entonces es importante pues acudir. Yo también a veces si estos dolores, ¿verdad? A veces puede ser un dolor esporádico. Por ejemplo, si andamos en el colon inflamadito, pues puede ser que en algún momento, si comimos algo, nos sentimos hinchaditas y tal vez tomamos algún analgésico y mejora. Pero si este dolor, ¿verdad? Ya llevamos una semana, ya llevamos dos semanas y no se quita el dolor y va más bien aumentando, va de leve, ya va moderado y severo, también es importante acudir porque incluso tenemos como un dolor, ¿verdad? En bajo vientre, tenemos cerca de nuestros ovarios la apéndice. Y la apéndice pues es un órgano que una vez inflamadito, esto puede de hecho poner en riesgo nuestra vida porque se puede perforar y esto puede llevar a la paciente a un cuadro más serio. En otros casos, la apendicitis, las enfermedades de las vías urinarias, inflamación de la vejiga, así como problemas de colon, son causas de dolores pélvicos. En el área de nosotros, ¿verdad? De ginecología, como te mencionaba, los miomas, ¿verdad? Son uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos que también es una patología bastante frecuente. Entonces, los miomas pueden aparecer en cualquiera de las capitas del útero y pueden generar dolor cuando ellos son muy grandes. Podemos encontrar miomas que pueden medir hasta 10 centímetros más grandes que el tamaño del útero. Entonces, cuando son muy grandes, ellos también van a hacer presión en los otros órganos. Pueden presionar el intestino, la vejiga, tener esa sensación de peso. Otra de las cosas, ¿verdad? Son los quistes. Entonces, nosotros también tenemos que uno de los síntomas en los quistes de ovario es que uno puede sentir el abdomen un poco hinchadito o sensación de peso y el dolor, que también pues hay que hacer un ultrasonido para realmente confirmar el diagnóstico y de esta manera tratarlo, ¿verdad? Y otra de las causas, ¿verdad? También es la endometriosis. La endometriosis, ¿verdad? Eran lo que habíamos hablado, implantes del mismo endometrio, que están en otra área, ¿verdad? No solamente a nivel de los órganos pélvicos. A veces incluso puede haber implantes en los intestinos, en la pared pélvica y eso también puede generar dolor. Nora González, Noticias 12.